Estrelarás tu juventud por eso que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira y empezarás a descubrir la vida 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir Te encontrarás con tu mejor amiga y brindarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada despertarás siendo mujer mañana No entenderás los celos de tu padre ni la razón del llanto de tu madre Y cuando apagues 15 velas encendidas comprenderás que aún te quieren ir 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir 15 primaveras, 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir 15 primaveras, 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir 15 encima de tu madre 15 divinos 15 16